Tras ignorar la luz roja de un semáforo, dos conductores provocaron un accidente en calles de la Colonia Isabel Amalia, en la que solo hubo daños materiales. Los hechos fueron reportados a través del Sistema 911 minutos antes de la 1.30 de la mañana, cuando habitantes del sector pedían el apoyo de las autoridades hasta el cruce de las calles Carlos Santana y Héctor Espinoza Galván. Según indicaron testigos, el conductor de un Nissan Versa al circular rumbo al poniente, presuntamente habría ignorado la luz roja de un semáforo y colisionó contra la conductora de una Ford F-150 que iba rumbo al sur y llevaba la vía preferencial, dejando daños de consideración en el sedán. Ambos involucrados mencionaron no haber sufrido lesiones, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de una ambulancia y solo se pidió la presencia de las aseguradoras. Oficiales de tránsito abanderaron el lugar y con el apoyo de una grúa, se remolcaron las unidades hasta un lugar seguro para poder llegar a un acuerdo y que se paguen los daños causados. Para Telezócalo, informa Eric Briones.